Ricardo, nunca veo una chota en las nubes Ricardo, es medio forro cuando juega al tech Ricardo, siempre es muy puntual pero porque se apura Tiene una aureola, re fea en las camisas del laburo Ricardo, no sabe qué decir de la horta Ricardo, llora con todas las dos historias Ricardo, sí, está tratando de pilotear la pelada Hasta los 35 por lo menos Ricardo, baila muy bien cuando está en peli Se suelta Ricardo, le menta a su terapeuta Pero no al garnicero, Ricardo Un paranoico ya que sus amigos lo bardean Y en realidad no es paranoia, es verdad Lo tienen de hijo, Ricardo, sí Ricardo, 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 sí